Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí en su programa Los Misterios del Villar Con una jugada realmente complicada Es una jugada de remercé Con un super retroceso Golpeando con la bola blanca, la bola amarilla Mi bola debe de tomar una banda Hacer una gran curva Justo detrás de la roja, dos bandas, tres bandas Y carambola, ojalá que les agrade ¡Suscríbete al canal! Ahí está amigos Ojalá que haya sido de su agrado Nos vemos en la próxima Buenas noches